Bien, este año de verdad para Ford es un año especial, la muestra del año 2012 es tal vez la mayor muestra de renovación de Ford Motor en Colombia. En este pabellón en particular estamos mostrando cuatro productos totalmente nuevos, que son el nuevo Mustang, la nueva Escape, la nueva Ranger, el nuevo Focus y la nueva EcoSport. Realmente es primera vez que ocurre prácticamente en cualquier lugar del mundo que una marca lanza prácticamente de manera simultánea cinco productos nuevos. En particular hoy quisiera hablar de algunos de ellos, detrás de mí está la nueva EcoSport, que es un producto de gama media que llega a alrededor de los 47 millones de pesos y que es el exponente de la nueva línea de diseño de Ford. Esta nueva línea de diseño se llama la corriente Kinetic Design, es una línea que básicamente reseña o destaca en Ford por las parrillas octogonales y por los faros estrechos que dan una mayor sensación de movimiento. Luego otra de las muestras tal vez más importantes y que es muy relevante para la audiencia del canal es la nueva Ranger, es la nueva pick-up de Ford, es una pick-up probada en las condiciones más extremas del mundo, más de un millón de kilómetros han sido probados en esta camioneta y es una pick-up de trabajo duro, es una pick-up que está preparada para enfrentar cualquier trabajo, que tiene más de una tonelada de carga y que tiene el motor más potente de la categoría. Esas son algunas de las muestras que tenemos hoy en el stand para todo el público. Ha sido un crecimiento muy especial, desde el año 2009 Ford ha crecido 240%, tal vez uno de los índices de crecimiento más grandes de Colombia, básicamente apuntando a un portafolio totalmente nuevo, muy de la mano del nuevo Ford Fiesta. El Fiesta desde que lo lanzamos hace dos años ha vendido más de 11.000 unidades, lo cual demuestra un poco la preferencia del consumidor por un producto bien equipado y con un excelente diseño. En este pabellón podemos encontrar carros aproximadamente de qué precio. Las gamas de Ford son unas gamas que están en la gama media, hacia la gama alta. Obviamente tenemos el Fiesta que arranca desde los 37 millones de pesos, hasta por ejemplo el nuevo Mustang que está en 109 millones de pesos. La verdad hay productos para todas las gamas, especialmente en la gama de camionetas y de automóviles. Y por ejemplo estamos lanzando el nuevo Ford Focus. El Focus es el carro más vendido del mundo, de todas las marcas, no solamente de Ford sino entre todos los competidores. Y es un carro que destaca por su manejo deportivo. Este nuevo producto llega muy competitivo a Colombia desde los 46 millones 500 mil pesos. Bueno, para finalizar, ¿cuál es el factor diferenciador que tiene Ford frente a otras marcas acá en Colombia? Ford desde que fue ideada por su fundador, por Henry Ford, se ha demostrado por ser una marca que va más allá. Es decir, el mismo hecho de haber creado una compañía con productos que revolucionaron la producción en serie demuestra esa esencia de la marca de ir un poco más allá. Hoy día ese ir más allá se demuestra principalmente en el contenido tecnológico de los carros. Cada producto Ford está especialmente diseñado para que le entregue al cliente un beneficio especial en la tecnología que tiene. Y por tecnología no solamente me refiero a la conectividad de los dispositivos digitales. Nos referimos a sensores, radares que hagan la vida más cómoda, que den mayor seguridad y que otorguen al cliente una gran oferta de valor.